¿Qué es el programa de Precios Justos Barriales? En realidad el programa de Precios Justos Barriales ya entró en vigencia, pero no para la ciudad de Mar del Plata, porque todavía no hay ciertamente unas características de cómo se va a llevar a cabo en la ciudad. Es decir, los comerciantes en Mar del Plata tienen que adherirse en forma voluntaria, pero se encuentran con un mayor problema a la hora de ir al mayorista. También nosotros desde esta entidad reclamamos que haya control efectivo y que se cumpla el artículo 42 de la Ley de Defensa de los Consumidores, donde se pide precio cierto. Y la verdad que acá va a haber falta de stock, no hay primeras marcas o las marcas que los consumidores están acostumbrados a comprar. Vemos que de los 91 productos que hay en la lista publicada, muchos son productos que no son de la canasta básica alimentaria, donde recién lo podíamos expresar con la doctora, no hay un control nutritivo dentro de los productos que se arman para esta lista de programas que largan de precios justos, precios ciertos, precios cuidados, como quieran llamarlo. La verdad que nosotros como entidad reclamamos que se deje de vender humo lanzando estos programas que no son creíbles, la gente ya no cree, el comerciante tampoco. Entonces a la hora de traer una solución a la economía familiar, no colaboran en lo más mínimo. Sabemos que va a haber algunos productos que ya se compran o se adquieren con un límite, con lo cual es difícil que lleguen al consumidor o que cada supermercado pueda tener el stock suficiente para abastecer a sus clientes. Y después, obviamente, no hay una seguridad de que esos productos vayan a estar disponibles para que puedan llegar al consumidor final. Ya tenemos, ya estamos luchando con una cantidad de aumentos que derivaron del programa Precios Justos que no incluyó a los supermercados chinos ni a los comercios de proximidad y generó una brecha económica en más de un 30%, 40% y 50% en algunos casos entre los productos porque los mayoristas, los fabricantes y distribuidores que no podían subir el precio en las cadenas porque había un compromiso con el gobierno, aprovecharon la falta de control del sector de supermercados de cercanía para subir ahí. Había stock, había producto, pero a un precio muchísimo más alto del que podían tener las grandes cadenas que, por otro lado, si recuerdan hace muy poco tiempo atrás, había falta de stock en las grandes cadenas justamente porque a ese precio no se conseguía el producto. ¿Se puede chequear en algún lugar cuáles son los productos disponibles con este beneficio que tendrían? Sí, sí, toda la información que yo te estoy dando, inclusive los precios están en argentina.gov.ar, faltan algunos del listado que están poniendo, no están todos los precios de lo que es fábrica, mayorista y distribuidor y consumidor final, sí están los de consumidor final y algunos de fábrica, algunos de distribución, no está todo transparentado, que es lo que pedimos, una política más transparente en el tema del control de precios y la gente la puede ver ahí, inclusive se puede ver también el planteo que hacen los supermercados chinos. Hay mayoristas que se llevan un 60%, está a la vista, cuando el minorista se está llevando un 15% y si nosotros a ese 15% le restamos los ingresos brutos y el traslado, lo que es el transporte, al comerciante no le queda nada. Es un año difícil, el comerciante está luchando con aumentos de precios de alquileres, con el tema de las paritarias de empleo de comercio que ellos también están obligados a cumplir como cualquier otro y obviamente con la inflación que es terrible.